Tras reconocerle al presidente Luis Abinader sus buenas intenciones para superar los problemas del país, de inmediato Abel Martínez afirmó que se requiere mucho más que eso para enfrentar esos desafíos. Nosotros creemos en las buenas intenciones del presidente de la República, pero con esas buenas intenciones el país no va a echar para adelante. La comida no baja ni baja la delincuencia por un decreto. Abel Martínez sostuvo que el nivel de improvisación mostrado por el PRM al frente del Estado demuestra que esa organización no puede seguir gobernando la República Dominicana. El desastre que significa administrar como se está administrando el Estado Dominicano, la República Dominicana no puede seguir así, no puede seguir en manos inexpertas, no puede seguir en manos improvisadas. El candidato presidencial del PLD habló previo a encabezar el acto de lanzamiento del sector externo en apoyo a sus aspiraciones. Víctor Erasme, Noticias Su Mundo. Noticias Su Mundo.